Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Clases Tintada. En el video de hoy vamos a hablar sobre el fascinante mundo de los modos griegos. Vamos a verlo de una manera bastante sencilla para poderlo aplicar rápido y fácil. Así que te invito a que te quedes y vamos a ver modo por modo. ¡Vamos allá! Bien, los modos te van a servir para lograr nuevas sonoridades en tus composiciones. Nosotros, para verlo de una manera fácil, lo que vamos a hacer hoy es tomar la escala de la menor y buscar los modos que contiene dicha escala. Los modos son 7 y cada uno parte de una nota de un grado diferente de la escala. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno y te voy a explicar cómo se conforma y vamos a ver qué tal suena. ¿Sí? El primer modo que nos encontramos es el modo eólico, que es nada más y nada menos que la escala de menor natural como todos la conocemos. Vamos a partir desde un La, vamos a terminar en el La, no hay ningún secreto acá. Su construcción es tónica, segunda, tercera bemol, cuarta, quinta, sexta bemol y séptima bemol para volver luego a otra tónica. Vamos a ver cómo suena. El segundo modo que nos encontramos es el modo eólico, en este caso va a ser Si eólico, ya que recuerden que estamos trabajando sobre la escala de la menor. Entonces, en lugar de tocar desde La hasta otro La, lo que vamos a hacer es comenzar y terminar en Si. El modo eólico tiene un sonido un poco más oscuro y esto se debe a que tiene una segunda menor y una quinta disminuida. Por lo tanto, esas son las notas que vamos a tratar de resaltar, además del Si. La construcción es de tónica, segunda bemol, tercera bemol, cuarta, quinta disminuida, sexta bemol y séptima bemol. ¡Gracias! 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 El siguiente modo que encontramos sería, en el tercer grado de la escala de la menor, y es el modo eólico, que es lo mismo que decir la escala mayor natural. Su construcción es de tónica, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Todas notas naturales. Vamos a ver qué tal suena. ¡Gracias! 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 Bien, el cuarto modo que encontramos es el modo dórico. En este caso, re dórico, ya que es el cuarto grado dentro de la escala de la menor. Es un modo menor, pero la gracia que tiene es que usa una sexta mayor. Su construcción es de tónica, segunda, tercera bemol, cuarta, quinta, sexta, séptima bemol y tónica. Vamos a ver qué tal suena. ¡Gracias! El quinto modo que encontramos es el modo frigio. En este caso, mi frigio. Es un modo menor y la gracia que tiene es que usa segunda menor. Es un modo muy usado en la música española, ¿no? Su construcción es de tónica, segunda bemol, tercera bemol, cuarta, quinta, sexta bemol y séptima bemol. Vamos a ver cómo suena. ¡Gracias! 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 Bien, el sexto modo que encontramos es el modo lidio. En este caso, falidio, ya que recuerden que lo estamos viendo como relativo de la escala de la menor. Es el sexto grado y es un modo mayor, pero que tiene cuarta aumentada. Es un modo muy usado por Steve Bain, ¿no? Y su construcción es de tónica, segunda, tercera, cuarta aumentada, quinta, sexta y séptima. Vamos a ver qué tal suena. ¡Gracias! Y el último modo que encontramos es el modo mixolidio, que se encuentra en el séptimo grado de la escala. En este caso me va a quedar Sol mixolidio. Es un modo mayor, pero con séptima menor. Su construcción es de tónica, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima menor. Vamos a ver cómo suena. ¡Gracias! Muy bien, hasta acá vimos todos los modos aplicados a la escala de la menor. Pero ahora, ¿qué pasa? Si vos querés usar otro modo que no sabés la escala a la que pertenece, lo que tenés que hacer es recurrir a la tonalidad base, o sea, buscar cuál es la escala menor en la que se encuentra ese modo. Por ejemplo, tomemos Sifrigio. Sifrigio es un quinto grado de algo. Entonces, para saber qué acordes usar y cómo armonizar ese modo, voy a recurrir a buscar su escala menor. Si sé que es un quinto grado, voy a ir descendiendo usando la formación de escala hasta encontrar su primer grado. Otro ejemplo, Sol dórico, por ejemplo. Sabemos que el dórico es el modo que se encuentra en el cuarto grado de algo. Entonces, vamos a aplicar el mismo sistema. Bueno, vamos a retroceder esos cuatro grados hasta encontrar la tónica y ahí sí saber cuál es la escala menor de la que vamos a sacar los acordes para hacerle la base. Ahora te invito a que agarres la guitarra y te pongas a practicar vos los modos. Te voy a dejar las backing tracks que estuve usando y el diagramita de cada modo para que puedas tocarlo correctamente. Si este video te gustó y te sirvió, déjame un like, suscríbete al canal y compartilo con tus amigos que crees que les puede llegar a servir este video sobre modos. Yo soy Walter Barterame y nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias.